Cuando la lluvia insiste y es constante El mundo se detiene en un instante Para traer las cosas que se han ido Y las cosas que jamás pudieron ser Tu rostro es una espina que aún siento No deja de reír cada momento Te llamo pero solo estoy mirando Una foto mal pegada en la pared Tenía tantas cosas que decirte La mesa puesta para recibirte Pero tú te quedabas en tu guerra Y tu aviso no encontró mi dirección Quiero ir hacia donde estés Hacia donde no hay dolor Quiero ir y no sé llegar Quiero ir hacia donde estés Hacia donde tú te fuiste Quiero ir y no sé llegar Recuerdas eso que nos conmovía El viejo tren pasando por las vías Oír venir su ruido impresionante Y los pájaros huían hacia el sol Recuerdas los abrazos del invierno Una canción escrita en un cuaderno Que amarillaba el paso de los años Y que daba vuelta polvo en un cajón La casa en que vivías ya no existe Tampoco está la escuela a la que fuiste Hay una nueva ruta de autobuses Y el jardín de la avenida se esfumó Quiero ir hacia donde estés Hacia donde no hay dolor Quiero ir y no sé llegar Quiero ir hacia donde estés Quiero ir hacia donde estés Hacia donde tú te fuiste Quisiera ir y no sé llegar Quiero ir hacia donde estés Gracias por ver el video